¿Qué piensas cuando los senderistas cantan Flor de Retama? Según los cálculos del doctor Carlos y de Iván de Gregorio, iba a afectar a más de 126 mil alumnos a nivel nacional. La gente humilde del pueblo ya no tenía opción para que sea siquiera un policía, para que sea un profesor o cualquier nivel de educación, ser profesional, solamente para la gente que tiene plata. El lema que utilizábamos era, queremos estudiar pero Velasco no nos quiere, las botas se regalan, los libros cuestan caro y así. La señora sale de Kiko, yo voy a conversar con la policía, ellos se dirigían hacia el parque y les impedió, entonces la señora se adelanta y en eso recibe una ráfaga de metralleta. Amarraron con alambres a los muertos una piedra en la espalda y ya lo han botado al río. Y cuando mis estudiantes fueron de vacaciones a Huanta, Ayacucho, sus tierras, regresaron y me trajeron toda la información. Sentí más que inspiración, una indignación porque dos de mis alumnas habían sido muertas en ese episodio sangriento. Y ese es el sentimiento que motiva la composición Flor de Retama. Sí, a los pocos días fue derogado pero bajo un camuflaje que dijeron que era un sabotaje, que era una lucha que estaba yendo contra la reforma agraria porque a los pocos días dieron la ley de reforma agraria, cosa que era falso. La lucha principal fue por la gratuidad de la enseñanza. La lucha principal fue por la gratuidad de la enseñanza. La lucha principal fue por la gratuidad de la enseñanza.